El día de ayer se concluyó con una tarea investigativa que llevaba a cargo el personal de Cali tras una colaboración solicitada por la Dirección de Delitos Contra la Inveridad Sexual en donde se buscaba a una persona de apellido a reto que estaba asindicada como un supuesto abuso de una menor. ¿Esta persona ya tenía antecedentes en otra provincia? ¿Puede ser también así? Lo que se desprende es la investigación del trabajo de recaudación de información hecha por el personal. Efectivamente, esta persona es oriundo de la ciudad vecina de Formosa y tendría antecedentes ya por este tipo de violencia. ¿Cómo fue la investigación y dónde fue que lo pudieron encontrar a esta persona que supuestamente violó a su hijatra? ¿No? ¿Es así? Es lo que se presume y de lo que está en principio en la carátula. Esto nace, ¿no es cierto?, a través de una actuación que se lleva por delante de la Dirección de Delitos Contra la Integridad Sexual y la investigación surge una vez que se recepciona la colaboración por parte de nuestros pares y arranca ya por el día 12 donde se trató de localizar a esta persona que en principio tenía su domicilio en el barrio Cari pero que finalmente fue aprendida en la zona baja, digamos, del barrio Itatí. En ese lugar, la víspera tuvimos conocimiento de que una persona, un remisero, se disponía a trasladar ropas desde el Cari hacia la zona del barrio Itatí. Entonces se montó una vigilancia en cierto paciente que determinó poder llegar al lugar donde este remisero demoró su marcha y se entrevistó con este sujeto que era intensamente buscado, logrando hacer su aprehensión y el traslado posterior a esta base. ¿Esta persona es mayor de edad también? Sí, ambas personas son mayor de edad. En principio el remisero fue identificado y se realizaron las tareas de rigor con respecto a su identificación y verificación del vehículo y en tanto que la persona que era buscada fue trasladada a la Dirección de Delitos Contra la Integridad Sexual. Gracias. 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 Gracias.